¿Quién se acabó todos los dulces para el Halloween? Yo no fui, fue mi primo Luis ¿Qué? No, 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 yo no fui ¿Con qué fuiste tú, Luis? Castigado, sin celular, sin salir y sin poder ir de fiesta con tus amigos Ja, 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 qué tonto Ay, yo no fui Me vale Ay, siempre me castigan por su culpa Ay, ahora sí tengo que esconder todos mis dulces aquí en esto para que nadie se dé cuenta Oye, Carlitos, ¿no has visto? Tú fuiste, tienes que decir la verdad Ajá, eso nunca, yo no voy a decir la verdad Mira, si este video llega a 500 mil likes y se suscriben, tú tienes que decir la verdad Ja, ja, pues nadie le va a dar like Amigos, denle like para que castiguen a Carlitos